Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus, les deseo un excelente nuevo feliz año, espero que todas aquellas cosas que deseen se les cumplan para este nuevo año y que sea muchísimo mejor que el anterior. Hoy les vengo con una sorpresa el primer video del año y es nada más y nada menos que la nueva colección de Nike con Kylian Mbappé en unión a LeBron James, el paquete número 2 de El Elegido. Vamos con el video. Celebrando a dos de los mejores atletas del mundo y reconociendo su relación y el impacto que están teniendo en la generación futura, Nike lanza el paquete de Chosen 2, uniendo los caminos paralelos de Kylian Mbappé y LeBron James para unas nuevas Mercurial de Mbappé Chosen 2 y el LeBron 18 Chosen 2 que ambas estrellas estarán usando en sus próximos juegos. A principios de esta semana pudimos ver de cerca la edición Mbappé de las LeBron 18, las zapatillas insignia de la estrella de la NBA que ahora sabemos que formará parte del paquete Chosen 2 y la que se unen con los detalles oficiales de lanzamiento y las Mercurial Mbappé Chosen 2. 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 Mbappé Chosen 3. 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 y empoderar a los niños que vengan después de mí se trata de crear un cambio real y tangible y siempre dejar un lugar mejor de lo que lo encontramos y cuéntame te gustaron las nuevas botas de kilian mbappé chosen 2 en unión a lebron james recuerda me dejarme saber tu opinión en la caja de comentarios si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un vídeo nuevo recuerda que yo soy jebus y nos vemos en una próxima amigos